Pues aquí está un espejo, chavos. Miren, ahí está el güero tirado. Aquí está como cuando está borracho el güero, ahí se ve. ¿Qué onda, mis chavos? Pues ya madrugamos, ya estamos aquí con el güero. Vamos rumbo a las oficinas de Ubisoft. ¿Se acuerdan que ayer les dije? Miren, aquí están las oficinas de Ubisoft y grabé. Que de pura cagada las encontré. Bueno, pero resulta que efectivamente sí vamos para allá. Entonces, tenemos que caminar todo esto. ¿Qué, papi? ¿Te gustó? Estoy grabando, hermoso. ¡Ay, Dios! Tenemos que caminar. Este video es un documental de un güero que se llama Biner. De cómo bloguea, ¿no? De cómo bloguea, güero. Bueno, tal chingón. Entonces, vamos a ir caminando hacia allá, derecho. Son como tres cuadras, hacia las oficinas de Ubisoft. Y son, no mames, bien temprano, güey. En México son las siete y media de la mañana, güey. Aquí son las ocho y media. Y como que a estas horas de la madrugada, no mames. Estas horas dejo de streamear, güey. Como para todavía estar levantado, pero bueno. Y aquí está pinche sol así de a madre. Sí, mira qué bonito, güey. Las bancas. ¿Cuándo has visto algo así en México? No, 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 no. Sí, me viene maderita, güey. Así es bonito, güey. Todo el pedo. Chale, güey. Cada que venga a un país así, me da ganas de quedarme, cabrón. Quiero regresar, güey. O sea, bueno, ni pedo, ¿no? Así es esto del abarrote. Así que, vamos para allá. Fíjate que aquí, güey, esa madre dice Palacio del Congreso. Y parece Museo del Niño, güey. Tiene, son esos paneles de colores. O sea, el único edificio de esta ciudad que no es serio es el del Congreso, güey. Todos los demás son así como que súper mamones y como... Son los paneles de colores. Esos paneles de colores amarillos, verdes que ves ahí enfrente. Es el Congreso, güey. El Palacio del Niño, tío. ¿Cómo, güey? Te entiendo, brother. Sí, no, no. Te entiendo qué quieres. Sí, le siento a los de mi país, güey. Capaz que querías cenicero, güey, porque ya tenía mucho. Dije, oye, no tendrás dónde echar esto. Y ahí dándote dinero, ¿qué tal que hacen putas? No mames, todo el mundo. No, güey, cenicero, pendejo. ¿Qué te entiendes cenicero, no más? Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos para allá, donde están los edificios de colores. Y, pues, bueno, chavos, ya estamos aquí, en las oficinas de Ubisoft. Nada más que, como somos indios de México, no sabemos si entrar o no entrar, güey. Así que, pues, tenemos que esperar afuera, tenemos que esperar adentro, güey. Todos dijeron nada, así que, vamos a esperar a que... Pues, tantito, a ver si esperan y salen por nosotros. Nos esperamos nosotros y vamos para allá adentro, ¿ah? Una de las dos va a suceder primero. Y, de todas maneras, de aquí nos vamos. Así que... ¿Cómo que de aquí nos vamos? Sí, o sea, porque dijo que de aquí nos íbamos a ir en taxi a las otras oficinas. ¿Es neta? Sí, güey, vamos a viajar todavía. Ay, nada más, mira, yo pregunté cuando hicimos la reservación del hotel. ¿Ese hotel es el que está más cerca de las oficinas? Sí. Resulta que vamos a ir a otras. Que está más lejos. Y desmañadados y sin desayunar. Y, bueno. ¿Por qué siempre que grabamos pasa un puto camión a hacer ruido, güey? Cuando grabé yo, también pasa un pinche camión. ¿Quién sabe, cabrón? Yo creo que nomás están viendo a ver qué hacemos y van a decir, ¡Ah, mira ese pendejo grabando! ¡Órale, a salirle, güey! Ya vienes, ¿no? Otra vez me estoy rascando mi huevo. Típico huevo del güero. Pero bueno, ya ni pedo vamos a esperarnos aquí tantito, ¿no? A ver qué show. Joss tiene que salir, güey, en algún momento. Si nos vamos a ir, tiene que salir. Así que aquí nos esperamos. ¿Quién es Joss? Joss Top, la hermana de mi rey. Joss Top, la hermana de mi rey. Aquí están los developers, quienes desarrollan el juego. Y ven a la gente del otro lado que están jugando. Allá están los gamers. Ahí pueden ver todo lo que hacen ellos. Ellos prueban el juego. Y aquí los desarrolladores toman notas de lo que están haciendo. Ven los bugs. Ven cómo resuelven el nivel. Esto lo hacen para probar que funcione bien el juego. Para probar que los niveles sean pasables y todo. Y así está separado. Todo esto es a prueba de sonido. Está separado para poder... Para que no haya influencia de un... De quien desarrolla el juego a quien lo juega, ¿no? Entonces lo separan para que no vaya a ser de que... ¡Ay, no mames! Estoy en fácil nivel. Pásalo, no se es noob, ¿no? Así. Entonces aquí son los developers y del otro lado son los gamers. Y este es nuestro... La gente que nos está dando el tour. Ahorita les sigo grabando. Cámara, BINER. Cámara, ¿qué? ¿Cámara con cámara? Cámara con cámara. Mira, el brazo chaquetero del BINER. Miren. ¡Oh, sí! Sí cabe aquí, güey. Mira. Sí, del tamaño. Del tamaño. Mira, ve el diente, güey. Ve el diente. Se ve que tiene health care, güey. Ahí está el de abajo. Ah, sí. Este como que ya se le cayó. Era boxeador. Ándale. Pues aquí está un espejo, chavos. Miren, allá está el güero tirado. Aquí está como cuando estaba borracho el güero. Ahí se ve. Ahí está el espejo. Y bueno, ya estamos a punto de entrar allá a la oficina. Salud a ellos. Y bueno, él es nuestro guía de turistas aquí en los estudios. Ahorita vamos a pasar a una zona donde no podemos grabar, así que nada más les grabo esta parte de aquí. Bueno, bueno, pues ya estamos aquí en la cafetería de Ubisoft. Entonces, estas son las oficinas, todo para allá. Y aquí hay como que premios y cosas así. Y aquí está una cafetería bastante grande para que coman los empleados. Dos mil quinientos empleados de Ubisoft aquí. Me estaba diciendo este brother que tiene un sistema de... Que tiene un doctor y una enfermería acá abajo. Donde no solamente puede venir el empleado, sino puede traer a la familia del empleado. A que lo atienda un doctor ahí. Entonces, no mames, eso está muy chido, güey. Y aquí tienen... Este... Los mejores juegos que ha tenido Ubisoft desde 1997, que se abrieron estas instalaciones. Donde estamos... Primero comenzaron con medio piso del edificio y ahora tienen todo el edificio. Y ya están... Ya están por pasarse a otro. Entonces, imagínense dónde caen dos mil seiscientos empleados, ¿no? Aquí. Y bueno, me estaba diciendo que el juego que puso a Ubisoft en el mapa fue este. Splinter Cell fue el primer juego que tuvo un gran éxito y que fue que se fijaron en Ubisoft. También Rainbow Six Las Vegas dice que fue un excelente éxito. Y Príncipe de Persia, The Sands of Time. Fueron de los grandes éxitos que tuvo Ubisoft al inicio. Y este... Bueno, pues está... Está chido, ¿no? Conocer eso, conocer un poco de la historia. Y ver dónde se desarrollan todos los juegos que se desjuegan. Tienen ahí Assassin's Creed. Tienen ahí Naruto. Tengo un cuate que le gusta Naruto. Todos los Assassin's Creed están ahí. Está Watch Dogs también. Todos los juegos terminados. Far Cry. Que más Tarzan, miren también. Para los que les gusta Tarzan, ahí está. Tarzan. Y sus nuevos juegos, el de Donkey Kong. Era un juego muy bueno. No te atravieses, por favor. Just Dance. Estos son los primeros juegos de Ubisoft. Típicos juegos. Mis 4 Revelations. Waterloo. Fuck you. Así que bueno. Esto es parte del tour que nos dieron. Está muy chido. Aquí estamos en el lobby con el güero. Esperando a que vengan por nosotros para ir a otro lado. Ya nos dieron el tour por todas las oficinas. Está chido. Lo malo es que no te dejan grabar muchas cosas. Porque hay muchas cosas que están en desarrollo. Oye, el güero ya está robando algo típico mexicano. Que se está robando cosas. Da pena salir, güey. Ni pedo. Bueno, aquí seguimos. Vamos a esperar tantito a que llegue esta persona. Y... Nos vemos al rato. Ya fue con lo que se está robando el güero. Seguro, ¿ah? Ja, ja, ja. Ya me lo hicimos bien. Ya, como que escuché algo. Me voy a ver si están mis cosas. ¿Ya? Sí, yo creo que se checó. Dijo, a ver si están mis cosas. Porque usted se ve que tiene cara de rata. Ah, no. Aquí está, ¿no? Guinness 5.75. La Guinness. 3.75, la otra. Bueno, me quiero, por favor, a ver que alguien me diga qué pedir. Aquí. No tienen el menú en inglés, cabrón. Entonces ahí medio andamos adivinando. Pero burger es burger. Creo que en todos los idiomas. Y el stick sandwich, que fue el que pedí. Se ve que stick, ¿no? Sandwich. De todos lados sabemos qué es eso. Campliquela, chida, güey. El bueno pidió hot dog, güey. No, pero apliqué así la de... ¿Por qué era el que te pichas? Fromage, boy brand, ¿quién sabe qué? Entonces así, mira. Hot dog, no vegetables. Inching es su madre, güey. Inching es su madre, güey. Y sí, exactamente, así es como pedimos. ¿Ya ven? Viene y me decía mi madre, aprende francés. Algún día vas a ir a Canadá. Y fíjate, yo no lo creí, güey. ¿Qué año que acabas? Algún día va a la preciera, ¿verdad? Exactamente. No, pues, está cañón. Y bueno, miren, te acercan un vasito con agua en cuanto llegas porque hace muchísimo calor, güey. Es como estar en Acapulco, güey. Desde aquí ya, desde la calle, todo el mundo anda en el short, todo el mundo anda con faldita, güey. Están chingados, aquí ando de manga larga. No, pero el güero está loco, está loco, güey. Pero bueno, ahorita les enseño qué nos traen de comer, güey. A ver si es lo que pedimos, güey, ¿no? Bueno, banda, miren, ya llegó el primer platillo. Es calamar frito con limón y salsa paprika, güey. Ay, güey, nomás que está hirviendo en caliente. A ver qué tal está. ¿Tú gustos, güey? ¿Qué? ¿Vas a ir a quitar la foto así? Ajá. ¿Se posó? No sé, güey. ¿Qué pedo que nos dicen, güey, cabrón? No, mames, no, tampoco, le dices, güey. Bueno, nada más esperar a ver qué nos traigan los demás platillos, ¿no? Y bueno, miren, mis chavos, esta fue la comida. Ya nos estamos acabando esas madres. El güero pidió hot dogs y papas. Y yo, como... ¿Ese se ve guay, güey? Como sandwichito con carne y papas, ¿no? Y harta, güey. Se ve bueno, no lo he probado. Los aros de calamar están buenos. Ahí luego les digo qué tal los demás. Dice el güero que sí. ¿Qué onda, bala? Pues ahora estamos en un restaurante Sport Bar. Vamos a invitar. ¿Dónde venimos a ganar? Ya hablas, checo. ¿Ya hablo, checo? Ya hablas, checo. Ya estamos, ¿dónde estoy? No, está chido. No, mames, me impresionó la cantidad de pantallas que tienen, cabrón, por aquí. Bastantes, bastantes televisiones. Como para que no te pierdas ni un segundo a donde voltees. Hay que ver. Y, bueno, venimos a ver un partido de Colombia-Brasil. Mucha comodidad escandalosa de Colombia. Si alguien está viendo estudios de Colombia, brother, bájenle a su relajo. Son un desmadre, cabrón. Mucho desmadre. Le pegaron a las mesas. Traían buguselas, güey. No, mames, traen la pinche party. O sea, todo lo que da, cabrón. Y, bueno, ya ahorita nomás estamos esperando por apagar. El lugar estaba hasta la madre de lleno. Ya ahorita está vacío. Y comimos muy bien. Literalmente. ¿Cómo es todo tu comida, brother? Estuvo chido. ¿Sí? ¿Es qué? No puede ser como que guau, ¿eh? Ah, tío, comí carne y con papas, güey. Pues yo comí lo mismo, nomás que la mía. No, comí este putín. Comí un putín. Pero el putín es papas abajo, carne arriba, güey. Lo tuyo es carne a un lado, papas a un lado, güey. Es lo mismo, güey. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, pero por lo menos yo ya sabía que era carne con papas, güey. Es lo diferente de 3,000. Sí, yo no sabía que era carne con papas. Se veía rico en la imagen, pero es así. Es papas a la princesa y carne arriba. Yo quería pedir las costillas, pero dije, no, me voy a esperar hasta el Batón Gouche. Bueno, mañana vamos a ir a esas famosas costillas, porque no nada más el güero me las presume, sino todo el mundo que conocemos aquí nos dice, esas costillas son lo mejor que hay por acá. A ver si es cierto, a ver si se vean a las de chilis que tanto me gustan, güey. No, mames, güey. Sí, güey, nada. Y tu comparación era de chilis, güey. No, vétala. Mírame nomás. Bien catarito. Dios santo, mis chavos. Dios santo. Dios santo. No puedo decir otra cosa. No, ya me voy. Nos vemos. ¿Qué onda, banda? Pues, ¿qué creen? Ahora venimos a un pub inglés, iba a decir. A un pub japonés, miren. Un pub japonés que se llama Ai Madafaka. Y bueno, venden comida japonesa, como pueden ver aquí. O sea, tiene puro japonesito, japonés. Y aparte, ahorita con el güero, pedimos aquí hasta el final, después de los postres, tienen como que su sección de bebidas, ¿no? Y pues ya saben que allá ellos toman sake, como nosotros tomamos cerveza y tequila. Y pedimos nosotros esta chela, vean aquí. Esta chela es chela. Luego no le saque, y luego no le saque. Y se... Y hace cuenta que la traen. Así en una torre. Le meten un putazo. Oh, mira. Lo vamos a ver justamente. Lo traen en esa torre, hacen como una torre aquí. Muy chingona. Y le van a poner unos palillos. ¿Cómo se llama ese enorme, güey? Tiene que ser el fondo, güey. Güey, ese enorme, güey. Vamos a grabar. It looks smaller in the... It looks smaller in the machine. It looks smaller. O sea, para los que se no entiendan, le dije que parecía más chiquita. Oh. Ojalá le salga y no salpique, güey. Mamá, perdóname. No mames, son cuatro caballos, güey. Y luego, ¿qué, güey? Le agarras y... ¡Arién, eres cabezazo, güey! Y luego, ¿qué pedo? No sé cómo se toma esto, pero lo vamos a descubrir. Bueno, güey. ¿Y luego? No sé, güey. Y ahora es para ver. Ajá, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hago? Es nada más para verlo, ¿verdad? Ya después nomás le vas tomando. Es un pecho de mesa. Es donde, yo pasé y de... Güey, ese es enorme, no mames. ¿Y luego qué le puedo...? Ah, vale que las dos te caigan. Ah, mira, ya también están. Ay, mamá, ¿qué es por qué? ¿Qué es por qué? Este es como hardcore y este es como easy. O sea, le dieron a mamá. Pero a veces no hay hasta chingón, güey. Es que se va. Bueno, this is how it works. ¿Cómo se va? Yo voy a llelo. Cuando yo me llelo, cuando yo me llelo, cuando yo chingelo, tú decís... ¡BOM! ¿We llelo como bueno? Bueno. Bueno, yo digo ¡BOM! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 food truck no es carreras de comida güey es como que hay muchos carritos para comer exacto y costillas mamonas dice que las mejores costillas de un mundo y la mamá mañana veremos qué pedo y yo ya nos vamos a la verga tempranito bueno todos pasados bueno hoy es sábado hoy es algo porque ya son las 12 pero nos vamos mañana y nos vamos el domingo pero es más güey estamos de pinche canadá güey porque no abrimos la puerta del cuarto ándale güey déjala abierta voy pasen ese bebé